Más de 2.000 privados de libertad del Centro de Corrección y Rehabilitación RAFEI se graduaron el día de hoy de educación media y de programas de educación técnica que son impartidos en el centro. Durante la actividad también fueron entregadas las certificaciones en cursos de banistería, refrigeración y otras áreas que fueron impartidas por docentes del Infotep en el marco del nuevo sistema penitenciario. El director del Centro de Corrección agradeció a los internos por el desenvolvimiento que han logrado en estos años de rehabilitación a través del aprovechamiento de los cursos. También les convidó a continuar capacitándose en todos los sentidos.